Soy un chico que callé, déjenme molestarme, déjenme en paz So true to go, pobre Mario, sin rumbo ni destino Vago por las noches, busco un camino, no tengo nada que perder Y un hogar donde volver, pero en mi corazón, un fuego que no puedo detener Soy un chico de calle, déjenme molestarme, déjenme en paz Soy un chico de calle, solo busco mi sueño y no mirar atrás So true to go, la 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 Luces de la ciudad, mi única compañía, en cada esquina, en cada bar busco mi melodía Gente me mira, me juzga sin razón, no sabe nada de mi dolor ni mi pasión So true to go, pobre Mario, sin rumbo ni destino Vago por las noches, busco un camino, no tengo nada que perder Y un hogar donde volver, pero en mi corazón, un fuego que no puedo detener Soy un chico de calle, déjenme molestarme, déjenme en paz Soy un chico de calle, solo busco mi sueño y no mirar atrás Soy un chico de calle, déjenme molestarme, déjenme en paz Soy un chico de calle, solo busco mi sueño y no mirar atrás No, 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 no De molestarme, déjenme en paz. Soy un chico de calle, solo busco mi sueño y no mirar atrás. Soy un chico de calle, déjenme molestarme, déjenme en paz. Soy un chico de calle, solo busco mi sueño y no mirar atrás.